¿Cuál fue la crisis de la pandemia? Bueno, nunca pensé que iba a ser tan duro y tan grave, pero siempre supe que iba a tener un camino duro por delante. El síndrome de Dravet es una epilepsia farmacoresistente para la cual a día de hoy no tenemos un fármaco efectivo que controle esas convulsiones y tampoco tenemos un fármaco para llegar a la cura, porque es una enfermedad curable, es una variable genética en un solo gen y, como nos dicen los investigadores, es una enfermedad científicamente curable. Para mí ha sido fundamental luchar, luchar por intentar encontrar ese fármaco, que tuviésemos ensayos clínicos para poder probar otros fármacos que pudieran ser efectivos para estos niños y luchar por encontrar esa cura a través de la terapia génica o a través de lo que sea, pero que por lo menos haya movimiento entre los investigadores para poder intentar curar esta enfermedad. Porque además yo tengo otras dos niñas y teníamos que volver a la vida, había que volver a ser feliz dentro de lo que la enfermedad nos ha dejado. Por eso enseguida busqué a otros padres que estuvieran como nosotros y con ellos se fundó, se formó la Fundación Síndrome de Dravet, que es una fundación formada por padres con gente que colabora alrededor, con investigadores, médicos, familiares, amigos, empresas, que nos ayudan a conseguir este sueño, porque en realidad cuando recibes un diagnóstico así te quedas sin sueños. Al final el único sueño por el que te levantas y tiras es ese sueño que te queda, que es poder curarlos. Gracias por ver el video. Gracias.